. Sergio Sepúlveda habla de excompañeros que participan en Hoy de Televisa. Sergio Sepúlveda se convirtió en tendencia durante la mañana, pues hizo un comentario durante el programa Venga la Alegría en el que habló de sus excompañeros Fernando del Solar y Mauricio Mancera. . Más allá de una crítica, el conductor aplaudió que Mancera y del Solar se estén abriendo camino en formatos similares a los que desempeñaban en Venga la Alegría. . 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